El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, avanzó que el Gobierno regional aprobará este martes el decreto que va a regular todas las navidades, por lo que transmitió un mensaje de responsabilidad a fin de que no se relaje nadie en la toma de medidas preventivas para evitar nuevos contagios. Del mismo modo, animó a la sociedad castellano-manchega a guardar el mayor reposo, el mayor sosiego y la mayor responsabilidad de cara a las fiestas que vienen. También García Page insistió en que estamos al principio del final de este dolor que nos causó el virus y pidió a la sociedad castellano-manchega que se guarden las distancias y las medidas, especialmente en las próximas fechas, al tiempo que reiteró que hay que aguantar este último tramo. Mañana mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar el decreto que va a regular todas las navidades. Me gustaría incluso decirle a la gente, hombre, que ya que estamos viendo el final del túnel, que no se relaje nadie, que se guarden las distancias y las medidas, porque precisamente contagiarse ahora, cuando ya sabemos que a la vuelta de unos meses va a haber vacuna y va a haber un principio de solución, no es que tenga más delito, pero como que parece más incomprensible. Asimismo, el presidente Castellano-manchego estimó que antes de que empiece el verano probablemente tendremos la inmensa parte de la región vacunada, lo cual permitirá que podamos afrontar en Semana Santa un régimen más abierto. Yo calculo que antes de que empiece el verano propiamente tendremos la inmensa mayor parte de la región absolutamente vacunada y eso hará que podamos afrontar, espero, que incluso ya en Semana Santa un régimen lo más abierto posible. El presidente regional estuvo acompañado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, que afirmó que la inversión en educación del Gobierno regional es un 30% superior al del 2011. En este 2021, también gracias a estas políticas de impulso que estamos haciendo, vamos a invertir en cada uno de los alumnos un 30% más de lo que se hizo en el 2011. Es decir, estamos subiendo el porcentaje de inversión por cada uno de los alumnos en la región. Gracias. 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 Gracias.